El número de hablantes no determina si una lengua materna es vital, y el hecho de que muchas personas lo hablen de ninguna manera determina la posibilidad de que siga vigente. El profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Sonora, José Luis Moctezuma Zamarrón, ha explicado que una lengua materna puede tener muchos hablantes, pero aún así está en peligro de desaparecer. Ese es el caso de la lengua materna de la etnia mayo, asentado en el sur de Sonora, donde según datos del Inegi del 2015, unas 42.601 personas hablan su idioma original, sin embargo, es una de las lenguas en mayor peligro de desaparecer en el país. Otras son la lengua materna de la etnia seri, la lengua materna del grupo indígena yaqui, de la cual se reportan 20.340 hablantes, los cuales son bilingües y la lengua forma parte importante de su identidad y de su cultura. Según datos del Inegi en Sonora, también se han contabilizado 743 hablantes de la lengua pima, 112 de pápago, 2.088 de guarigio y 278 de cucapá, mientras que de quicapú ya no hay ninguna persona que le hable. Las lenguas maternas del norte de México de indígenas asentados en los estados de Sonora y Baja California son las que están en mayor peligro de desaparecer por el uso cotidiano del español y la falta de interés por instrumentar políticas públicas claras que impulsen la educación indígena. Con información de Rosangélica Fimbres, corresponsal en Sonora, Notimex.